Los convites comunitarios se han convertido en la estrategia que, además de mejorar el entorno en nuestros barrios y veredas, permite el compartir y la sana integración de sus habitantes. De esta manera, durante el mes de febrero, la Administración del Gobierno para Todos, de la mano de las Juntas de Acción Comunal en las veredas San Benito, el Barrio El Mirador y la urbanización Balcones de San José, cambiaron lo habitual de un fin de semana en sus comunidades para realizar sus respectivas jornadas de ornato y embellecimiento en espacios públicos. Pues la idea es hacer hoy una jornada de aseo y ambiental, recuperando las zonas verdes, que desafortunadamente por algunos vecinos se ha vuelto el baño público de las mascotas, entonces estamos con el interés de dejarlas limpias y sensibilizar un poquito a la comunidad para que nos ayuden con este tema de que cuando saquen a sus mascotas, cuando saquen la basura la depositen en el chud y cuando saquen las mascotas, pues les recojan las heces. La idea es también inculcar el sentido de pertenencia por nuestro barrio y aprovechar estas zonas verdes tan bonitas que tenemos acá en nuestro barrio. Estamos haciendo un convite comunitario con una limpieza del sector Alpe de San Benito. Esto salió de una reunión que tuvimos en unas mesas de trabajo que hemos tenido ahí en el sector. Y ahí viene el acompañamiento de la alcaldía, del ejército, de la policía y de la comunidad del sector que salieron aquí a hacer esta jornada de limpieza que hace falta así aquí en esta curva que quedaba muy cerrada por los árboles. Bueno, hoy estamos aquí reunidos con la comunidad del barrio El Mirador, en apoyo con la administración municipal, la empresa de servicios públicas, en el convite comunitario, en una siembra de árboles, la recolección de residuos que están alrededor de nuestro barrio, donde ha sido satisfactorio el apoyo y la colaboración de la comunidad. Aquí la comunidad del barrio El Mirador siempre está dispuesta a colaborar en cada una de las actividades que se proponen y esta de embellecernos nuestros espacios verdes, de verdad que para ellos es muy agradable porque hacemos parte de ese proceso. El barrio El Mirador se destaca porque aquí están nuestras recuperadoras ambientales y ellas generan desde esos espacios y desde esa invitación en clasificar todos los residuos, ese ambiente bonito aquí desde nuestro sector. Estas jornadas se realizan previa solicitud en la Oficina de Participación Comunitaria de la Secretaría de Gobierno y se cuenta con el apoyo de Empresas Públicas Municipales, la CAR, Vigías Ambientales, Ejército Nacional y otras dependencias de la Administración Municipal según los requerimientos de cada sector. Por la iniciativa de la jornada, la comunidad solicita el acompañamiento para realizar una jornada de aseo en las zonas verdes de la urbanización, ya que hay mucha basura y pues también la gente digamos que cuando saca los animales pues no recoge las heces entonces ahí. Todo esto lo estamos haciendo en articulación con otras dependencias de la Administración, la Junta de Acción Comunal y adicionalmente el día de hoy también nos acompaña la CAR, ya que ellos también han estado muy interesados en participar en este tipo de actividades a través de los Vigías Ambientales.